Bueno, pues hoy vamos a preparar una comida muy saludable y deliciosa a la vez, como son el calabacín y la berenjena, empanadas y fritas con aceite de oliva, y acompañadas de miel de caña. Al aporte de nutrientes muy beneficiosos de estas verduras, hay que añadir lo que nos aporta la miel de caña, minerales como el hierro, el calcio, el magnesio y además una buena cantidad de cobre, que es un oligoelemento muy beneficioso para la piel y el cabello. La combinación de calcio y magnesio es ideal para prevenir la osteoporosis, y además nos aporta una gran cantidad de vitaminas del grupo B, sobre todo B6. Pues bien, esta deliciosa y estupenda receta la vamos a elaborar con los siguientes ingredientes. Una berenjena de 450 gramos aproximadamente, un calabacín de 450 gramos aproximadamente, ambas cosas partidas en palitos, 3 huevos, pan rallado, miel de caña, aceite de oliva y sal. Hemos batido los huevos y las verduras previamente sazonadas, las echamos en el huevo batido. Una vez pasadas por el huevo, las echamos en el bol con pan rallado. Una vez empanadas las verduras, tenemos una sartén con aceite en el fuego y las echamos para freírlas. Bueno, pues una vez fritas y bien doraditas las verduras, las sacamos y las pasamos a un plato donde hemos colocado un papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Una vez escurrido el aceite de las verduras, las ponemos en el plato o fuente donde vayamos a servirlas y le añadimos la miel de caña. Bueno, pues nada, aquí está ya terminado estas estupendas verduras empanadas y fritas en aceite de oliva acompañadas de miel de caña. Y ya pues, nada más, como siempre, daros las gracias por vuestra atención y desearos un feliz día. ¡Gracias! 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 Gracias.